Amor Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando, los de la seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea, que van complotando, los de la seguridad, peligrosos del barrio, de Guatemala, peligrosos del barrio, de Nicaragua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.